En Puerto Madero fue el escenario donde Hyundai lanzó en sociedad al nuevo i30. Lamentablemente, como ocurre muchas veces cuando un importador particular hace un evento, se mezcla en ese lugar a concesionarios, clientes, periodistas y mucha gente de la farándula que nada tiene que ver con la presentación a la prensa de un auto, con lo cual las dificultades para trabajar para el periodismo son realmente mayúsculas. Por un lado porque todos quieren salir delante de la cámara y molestan al camarógrafo que está trabajando para llevar las mejores imágenes. Y por otro lado porque no hay una ambientación y una iluminación acorde como para poder filmar el automóvil y hacer una entrevista. Esta señorita que tendrá su fama, vaya a saber por qué, a nosotros no nos dejaba trabajar permanentemente. Lo cierto es que el auto que se está lanzando en el mercado argentino es un nuevo Hyundai, el i30, que viene en tres motorizaciones. 1.4 de 109 caballos, 1.6 de 122 y 2 litros de 143. ¿Dónde viene a pelear este Hyundai? Bueno, en el corazón del segmento C en la Argentina. Un segmento que no tiene mayormente novedades absolutamente nuevas o totalmente nuevas. Aquí están participando las marcas regionales con un mix de productos que son vehículos renovados exteriormente con plataformas y motores viejos o están lanzando vehículos de extra zona con un precio realmente muy pero muy elevado o vehículos de vieja generación. La apuesta precisamente de Hyundai, y es todo un desafío para la marca, es competir con el mismo vehículo a nivel global. El mismo Hyundai i30 que hoy se puede comprar en Europa, también puede adquirirse en la Argentina. Para ello hacen hincapié en las medidas de seguridad, ya que todos los modelos tienen de serie el mismo equipamiento a pesar de ser 1.4, 1.6 o 1.8. Así hay airbags frontales, laterales y de cortina, control de estabilidad, el ESP, que muy pocos ofrecen de serie para toda su gama en este segmento, y frenos con ABS, 4 discos y EBD. Es muy buena la calidad y terminación dentro de lo que es el habitáculo del automóvil. Las líneas son modernas, con un aire honda sin dudas en la parrilla, tratando en muchos casos que la H de Hyundai sea vista por el consumidor como la H de Honda, sino tampoco la harían esa barrita cromada similar a la que usa por ejemplo el Civic. En cuanto a los precios, la versión de entrada de gama, el 1.4 GLS, está en 25.000 dólares, el GLS 1.6 sale 26.500 dólares, el 1.6 Premium 29.500 dólares, y el tope de gama, el 2 litros GLS de 143 caballos, en equipamiento Premium, 31.400 dólares. Sin dudas un muy buen auto, pero que tiene el difícil trabajo de convencer al cliente argentino que vea a Hyundai con los mismos ojos que vea las marcas generalistas. En cuanto a relación precio-producto-equipamiento, están en una ecuación un tanto más alta, sobre todo para la imagen que tiene la marca hoy en la Argentina. Pero ese desafío deberá mejorar con el tiempo, ya que la marca tiene planes de crecimiento en el Mercosur, incluyendo la fabricación en Brasil.